Tras robar toda la atención de los medios de la farándula por su supuesta boda con Mónica Noriega, Eric Rubin volvió a dar de qué hablar en la industria del entretenimiento al compartir una foto junto a su expareja sentimental Andrea Legarreta, la cual inmediatamente se volvió viral. Te contamos, y es que resulta que ante sus millones de seguidores de Instagram, el intérprete de Cuando mueres por alguien y con todos menos conmigo, subió una imagen demostrando que tiene una buena relación con Andrea Legarreta, con quien disfrutó de una comida en compañía de sus dos hijas, Mia y Nina Rubin. Y es que en la imagen compartida horas después de ser relacionado sentimentalmente con Mónica Noriega, Eric Rubin posó junto a su ex esposa Andrea Legarreta. Y es que en la imagen también aparecen sus hijas, Mia y Nina, Rubin Legarreta, lo que demuestra que siguen igual de unidos a pesar de su separación ocurrida en 2023. Y es que en febrero de 2023, Legarreta y Eric Rubin sorprendieron a todos al confirmar el fin de su matrimonio después de 23 años, tiempo en el que procrearon a dos hijas. Y es que meses después, programas de espectáculos revelaron que el vocalista de Timbiriche tenía una relación sentimental con la conductora de TV, Mónica Noguera. Ambos desmintieron la información y exigieron respeto por su vida privada. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita Express Noticias, tu canal.